Diego Molano aseguró que Gustavo Bolívar es el enemigo de Bogotá. Tenemos que garantizar que no llegue a la alcaldía. Se refirió también a la candidatura del exdirector de la policía, Jorge Luis Vargas. Él es muy buen general, bajo mi mando, en el Ministerio de Defensa cumplió sus tareas, detalló. Como un enemigo para Bogotá, calificó Diego Molano a Gustavo Bolívar. Ambos aspirantes a la alcaldía de la capital colombiana tienen perspectivas diferentes respecto a lo que se debería hacer el manejo de la ciudad, por lo que para el exministro de Defensa es necesario garantizar que el candidato a fin al movimiento político del Pacto Histórico no se quede con la posición que le ocupa Claudia López. Sobre el general en retiro, Jorge Luis Vargas, también candidato a la alcaldía, dijo. No, definitivamente que él nos apoye. Aquí lo principal que tenemos que garantizar es que el enemigo de Bogotá, que es Gustavo Bolívar, no llegue a la alcaldía, dijo una entrevista que lo adoró al diario El Tiempo. En julio de este año, el expresidente colombiano Iván Duque también manifestó su inconformidad con la candidatura a través de un diálogo sostenido con ese mismo diario nacional. Según él, Bolívar era solo un experto en ciencia ficción. Fue en febrero de este año cuando Bolán anunció que se lanzaba como candidato para la alcaldía de Bogotá. Dentro de sus principales argumentos estuvo defender el metro. A través de sus redes sociales aseguró, el país ha sido testigo durante las últimas semanas del chantaje y la intromisión indebida del Gobierno Nacional, que busca frenar el avance de esta obra, condenando perpetuamente a los habitantes de la capital al caos. A mediados de julio, por el otro lado, Molano inscribió su candidatura al mandato local tras pasar varios meses recogiendo firmas. El ex ministro consiguió 120 mil apoyos ciudadanos. Tenemos un enemigo común, violento, criminal y silencioso que nos ataca, la inseguridad. Estamos cansados de ir con miedo a Bogotá, dijo los medios. Nos fuimos por firmas. Para unir a los bogotanos hay que ir más allá de un partido. Venimos trabajando con salvación nacional, pero seguiremos convocando gente de otros partidos con los que compartimos los mismos valores, a los jóvenes y a los trabajadores", comentó en su entrevista con el diario El Tiempo. En la Registraduría Distrital de Estado Civil, tras la inscripción detalló, En Bogotá no podemos volver a improvisar. Unos candidatos reportan cifras de pobreza. Nosotros logramos que más de 1.5 millones de familias salieran de la pobreza en Colombia con programas sociales. Unos candidatos hablan de estrategias de seguridad contra las bandas. Nosotros en el Ministerio de Defensa capturamos y extradictamos a Otoniel, el peor narcotraficante de la última década. Unos candidatos hablan de transparencia. Nosotros ejecutamos con pulcritud presupuestos de hasta 31 billones de pesos anuales, en las varias entidades públicas que dirigí", sostuvo. En su charla con el diario El Tiempo también habló de otros de sus contrincantes en el camino para llegar a la alcaldía. Sobre el exdirector de la Policía General, Jorge Luis Vargas, detalló, él es muy buen general. Bajo mi mando en el Ministerio de Defensa cumplió sus tareas y, por supuesto, yo respeto a la policía profundamente. Se logró con él y con el Ejército y con las otras empresas del Ministerio. Son 16, una política de seguridad global. Y con la directriz y el apoyo del presidente Duque logramos recuperar a Colombia. Ambos conocemos la ciudad, pero aquí hay que aplicar no solo conceptos de seguridad, sino también conocimientos sobre los aspectos sociales y urbanismo. El exsenador de la República por el Pacto Hipólico, Gustavo Bolívar, por su parte, oficializó su candidatura en la alcaldía de Bogotá para el periodo administrativo 2024-2027, en la tarde del sábado 29 de julio, en las oficinas de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bolívar, que semanas antes aún se encontraba indeciso en su participación para asumir el cargo más importante en temas de administración de Bogotá, decidió oficializar su participación en el último día asignado por la Registraduría.